¡Hola amigos! Bueno, hace rato que no subí así nada y decidí aprovechar porque, bueno, en esta semana estamos con mi esposo haciendo lo que llamo el ayuno de Daniel. Para los que deseen saber más acerca de qué se trata este ayuno de Daniel, les puedo estar dejando por aquí, pueden ir a la Biblia, en Daniel capítulo 1, versículo 12, les va a explicar más o menos, les va a mostrar más o menos de qué se trata. Igual pueden consultar ya en Google, hay muchas páginas donde hablan acerca de este ayuno y, bueno, ¿por qué no ofrecerle 10 días a Papito Dios que nos lo da todo durante todo el año? Y de ahí me surgió la idea de subirles este videíto, que es un guisito de auyama acompañado con berenjenas y unas lechuguitas con un picadito y nada, espero les guste y buen provecho para todos. Para este guiso de yama, yo ya cociné aquí la auyama previamente, la dejé enfriando un poquito. Acá tengo picado ajo, pimentón y cebolla. Esta soya texturizada, aquí hay que dejarla en agua. Yo voy a utilizar, vean, voy a utilizar de esta soya, que es una soya texturizada, que se parece carne molida. También voy a utilizar, esto es una salsita de tomates que mi esposo hizo. Esto es hecho aquí en casa, lleva tomate, sal, pimienta, orégano. Le podemos también agregar albaca, orégano, pimienta y sal. Como acompañante, yo tengo, como acompañante, yo voy a preparar estas berenjenas. Ya las tengo aquí picaditas y escurriéndolas. ¡Suscríbete al canal! Nuestro guisito se está cocinando, tengo la carne ahí, la salsa. En este momento es cuando le voy a agregar sal. Recuerden que la sal es al gusto. Un poquito de pimienta. Orégano. Revolvemos muy bien para que se mezclen todos los ingredientes. Tapamos y dejamos que se termine de cocinar un poquito. Yo la verdad le voy a agregar la auyama a lo último, porque como la auyama ya está cocida y es bien blandita, se la pongo al final. Ahora sí le agregamos la auyama. Yo lo que hice fue ya machacarla, que queda así como tipo puré. Y revolvemos solo por unos minutitos y ahorita volvemos a probarla, porque recuerden que la auyama es un poco dulce, entonces probamos a ver qué tal está de sal. Y puedes también, dentro de las lechugas le puedes poner un poquito de tabule. En la caja de información encuentran el link que nos lleva al canal de Silvana Fashion Face, quien nos hace esta receta. Si te deseas hacer berenjenas a la plancha, puedes hacerlas así, puedes consumirlas así en vinagreta, que también son muy deliciosas. Aquí tenemos nuestro plato, unas ricas berenjenas, las llamas llevan un guisito, carne de soya y las lechugas. Y le echan limoncito. Y así nomás los dejo, espero les haya gustado y les sea de gran ayuda. Mil bendiciones para todos y nos vemos en un próximo video. Chao. Gracias.